¿Qué onda Killers? Yo soy StartKiller en un nuevo videito de Fortnite y estamos casi cerquita del gran evento de la mano del titán. Vamos a verlo. Ya saben que este evento va a ser próximo, supuestamente va a ser el 7. Va a ser el 7 de marzo y ya el 8 de marzo ya estaría la temporada siguiente, vean la mano del titán. Oh, qué épico, ¿eh? Ayer yo estaba jugando unas partidas y aún estaba el cofre cerrado, ¿eh? Y hoy ya está abierto. Wow, qué loco. ¿Qué habrá dentro? Porque se supone que lo que estaba leyendo es como algo de la mitología griega, que es la caja de Pandora. Y cuando alguien abre la caja de Pandora, solo cosas malas suceden. Entonces, un poco sospechoso. Vamos a ver, hay que ver más gente aquí. Muerto uno. ¿Veis? Se escucha doble. Ay, no. Lo desierto el troll. Ok. Vamos por acá. Una dompe. La agarramos. No lo veo. No lo veo. Cargamos esta arma. Bien. Ve los pasillos. Aquí está. Muerto otro. Perfecto. No tienes mucho loot, ¿eh? Así que digas, wow, ¿qué loot tenías? Pues no. Ojo, disparos. La agarramos nosotros también. Y vamos por allá. Ya lo veo. Es un poco arriesgado. No lo veo. Tengo para volar luego así, ¿eh? Ojo. ¿Dónde está? Muerto. Uf. Casi nos mata. Casi nos mata. Uy, 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 uy. Aquí hay muchísimos disparos. Necesito curarme, pero ya. Me importa más esto ahorita. Porque si no nos curamos. Ok. Bien. Ya estamos al 100. Y ahora sí vamos por los escuditos. Uno nomás. Bueno. Algo es algo. Pero vean, sale como un tornado, ¿eh? Ojo. Eso es, eso es interesante. Vamos a ver acá. ¿A qué disparos? ¿A qué disparos? Los veo, pero no los veo. ¿Los veo? Ahora sí los veo. Vienen de dos lugares diferentes, pero nosotros vamos a ir a este lugar. Muerto uno. Me falta otro que está en el agua también. Muerto. Bien. Los dos muertos. Necesito una escopeta. La tengo ya. Necesito esto. Vamos a ver qué tenía esta persona. Pero no tiene mucho, ¿eh? Balitas. Un poco más de balas. Las cargamos. Ojo. Un rano. Y vamos para los disparos de ya. Me voy a llevar esto. Y cambio este por esto. No me gusta meterme en el agua porque... En el agua estás como muy expuesto, entonces... Es un poco complicado, pero vean. Cofre azul. Uy. Que... Basurota, ¿no? Lo de las buenas. Vamos para acá. Aquí podemos adquirir a un amigo. Que lo vamos a comprar. Bueno. Lo veo. Muerto uno. Aquí abajo hay otro. Recargamos. Ya, muerto. Ya, ya. Era mucho. Y vamos por el otro de nuestro amigo aquí. Sería bueno capturar eso. Para ver dónde se van a cerrar los... Círculos. Y se sube el escarocillo. Muerto. Esto es un ruido, como no tiene ni idea, ¿eh? Lo ponemos rápido. Bien, perfecto. Y me llevo la torreta. Y... ¿Qué más dejó este señor? Me voy a llevar esto. Listo. Vamos. Que si podemos cambiarlo. Esto. Ojo. ¿Escuchó el coche? Sí. ¿Muerto? Casi no lo cuento, ¿eh? Hombre. Hombre. Ven a ver lo que tienes tú. Uy, pero no me gusta esta mira. Me voy a dar una coronita. Ah, ya no puedo porque tengo una yo. Y... Contratamos al señor este. A la señorita. Ojo. ¿Viene alguien? ¿Muerto? Llevo nueve kills, ojo. Vamos a ver. Cargamos esta escopeta. Y nos tomamos el escudo... Que había acá arriba. Que había una de 50. Vamos por él. Uy, 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 uy. Bueno, el señor puede curarme. Pero así mejor. Cargamos todas las armas. Porque después... Yo tengo un problema con las armas. Y es que se me olvidó de recargarlas. Y después cuando quiero... Seguir peleando... Ya no tengo ni una bala. Ninguna de las armas. Ay, es que es... No me llevo esto porque es dorada. La verdad. Si no fuese dorada... La dejaba. Y me llevaba la escala azul. Vámonos. Seis ya se abrió, ¿eh? En la mano del titán. Ojo. Vamos por acá. Bien. Venga, señora. Vente, Marta. Disparos. Mira, ya saltando una persona. Que le doy mucho cuidado, ¿eh? Con la gente aquí. Cargamos también esto. Y listo. Agarramos la moto. Bueno. Va. Para vernos más malotes con esta esquina. Aunque atrás está una persona con... Algo dorado, ¿eh? Ojo. Ay. Mi señora. La atropellé. No veo a nadie. Eso es bueno. Voy a dejar aquí la moto. Voy a ir a ver el contrato. A ver si podemos encontrar a alguien. Ojo, ¿eh? Y no es casualidad que... La mano esté súper cerca de este lugar como tipo griego. Buscamos a alguien. Y en nuestro contrato. Ojo. Disparos. Ya se lo tronaron al bóker, ¿eh? Pero están por allá los disparos, ¿eh? Ojo. Sospechoso. Un poquito, sí. Un poquito. Ojo. Ahí están los disparos. Vamos a ver si podemos... Matar a alguien. Desde lejos. Pero no tengo una mira buena, entonces... Voy a hacer con... Ya lo notaron, creo. Es que no... No los veo. Ya. Sé que por ahí hay gente. De eso estoy segurísimo. ¿Dónde? Eso es lo que no sé. No sé por acá. Pero por arriba. Por si lo vemos... Le podemos dar unos tronidos en Paragrema. Hay mucho loot, ¿eh? Pero loot es bueno. Ok. Vamos por acá. Ojo con los puentes. Los puentes de la muerte son peligrosísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Muerto. Uf. Uy, 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 uy. Casi no la cuento. Me tengo que curar, pero ya. Hola, madre. Hola, madre. Me voy a llevar esta. La verdad, con todo el dolor de corazón, pero... Vámonos. Gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que la AK... Es lentísima. Es horrible. No, 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 no. Prefiero esta mil veces. Y también necesito escudos, ¿eh? Hay que subir. Es que no sé ni por qué. Es tan lenta. No tengo ni la menor idea. Ahora ponemos el cofre a ver si tenemos un escudito. Nope. Ay, no me lo puedo creer. Ay, hija. Avísame. ¿Estás viendo? Hay alguien aquí más, ¿eh? ¿Lo veo? Ay, me mató. Pago por no tener escudos. Bueno, siguiente partidita. Bien, empezamos la segunda partidita del día de hoy. Y como pueden ver, ahí está nuestro gran amigo el Titán. Bueno, un pedazo de él. Le damos las gracias al conductor. Saltamos. Un pedazo de él que es la mano. Ya ayer estábamos... Estaba jugando yo con unos amigos. Y vimos que la caja esta, bueno, el cofre o como quieran llamarlo, estaba cerrado. Estaba cerrado. Pero ahora, ya está abierto y sale como un tipo tornado de ahí. ¿Qué pasa si lo atravesamos? ¿Moriremos? Lo averiguaremos en cuanto podamos aterrizar ahí. A ver. Según yo, yo no creo que pase nada. Va a ser como... Cuando estaba el meteorito que pasabas por el fuego y... No pasaba nada. Vamos a ver. Ah, ok. Este le va nomás. Ok. Perfecto. Vemos gente ahí abajo. Es peligroso. Voy a caer aquí, pero... No lo vamos a jugar. Mira, acá está un cofre azul. Aprovechamos. Uy, qué buena. Perfecto. Cargamos. Porque esta escopeta está chetadísima, eh. Cuarta. Uy, 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 uy. Primero abrimos esto. Y cargamos esto. Pues no hay mucho, eh. Pero... Este lo tengo. Ah, bueno. Me voy a llevar esta. Esta sí me agrada. Acá tenemos otros cofres. Subimos por aquí. Por aquí hay un cofre, ¿no? Se supone. Ah, ya sé qué es. El otro... El otro arma que no agarré. De nada, no la quiero. Vamos a agarrar... El contrato. Hay uno cerca. Y agarramos esto. Y agarramos esto. Y no, no alcanza para uno, eh. Porque tengo muy poquito oro. Tengo 83 de oro. Y pobrísimo. Pobre, 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 pobre. Ojo. Escucho un cofre. O una Domperi. Me la tomo. La guardamos. Y abrimos este cofre. A lo mejor me sale algo... ¿Súper épico como una Scar dorada? Pues la verdad es que no, eh. Disparos acá atrás. Pero vamos a ir nosotros por... Ojo, pasos aquí. Por ese señor. Muerto. Qué sencillo, ¿no? Easy peasy boys. Y voy a llevar el botequín. Y voy a llevar esto. Y listo, vamos. ¿Por qué el botequín? Bueno, porque a veces es muy necesario. Porque te quitan vida. Y no hay... Ojo. Se va para allá. Bien. Cargamos nosotros la escopeta. Disparos. A lo mejor es la persona con la que se está peleando. Es mi objetivo. Pero no tengo nada a... Mira muy lejos, eh. Mi mira es muy pochilla. Sí, era él. Se lo tornaron como por la mitad. Vamos a ir por arriba. En la partida pasada casi nos matan aquí, eh. En el puente de la muerte. Y justo dije... Uy, los puentes... A mí los puentes no me gustan. Porque no tienes cobertura. No tienes nada. Y la gente te ve. Pero tú no los ves a ellos. Yo creo que si hubiésemos tenido un poquito, poquito más de escudo, hubiéramos acabado con otra persona. Estoy segurísimo. Vamos por acá. Viene una dorada con el círculo dorado, que es el talismán, ya sea del tigre toño o de otra persona. No, creo que es el tigre toño, porque lo único que está hasta acá es el tigre toño. Voy a agarrar otro contrato. Está aquí cerquita, eh. Se está dando la madre acá. Vamos. ¿Los escucho? No me lo puedo creer. Deja de robarme. Ratilla. Se supone que está por ahí, pero no lo veo, eh. Ahí lo veo. Es buenísimo ese, eh. Ojo. Vamos a molestar un poquito. Y dejó la... No corras, rata. Muerto. ¿Viene otro? Muerto. No, si le disparé en toda la mema. ¿Qué falso es este juego? Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Nos mató este Anjas. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, comentario, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente videíto. Y esperen el evento, porque lo vamos a traer aquí. No sé si en directo, porque ya saben que mi internet es un poco malo. Por no decir muy malo. Pero, si no, lo grabo y ese mismo día lo subo, ¿va? Muchísimas gracias. Ya saben, dejen su like, comentario, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chao, chao. Chao, chao.